Bueno pues vamos a hacer los complementos y voy a intentar darme prisa en terminar este vídeo porque me voy a quedar totalmente sin voz mirad vamos a utilizar una pinza son pinzas de pelo de las que se utilizan para adornar o para ponerlas así tal cual pero a mí me gusta para adornar son pinzas fáciles de encontrar yo las compro en bazares pero en mercerías y demás también las encontráis mirad por un lado vamos a utilizar una flor en estas flores son de papel y son del teddy me costaron me costaron un euro y la verdad es que van bastante bien mirad vamos a coger una de estas y vamos a montar en un momento este bonito detalle que lleva en la parte de atrás del lazo voy a coger incluso una más grande que esta voy a coger esta que es súper grande va a quedar más bonita esta es de un bazar también son de papel son súper bonitas mirad yo voy a cortar una la voy a cortar por aquí y esta la vamos a pegar aquí con un tul un trocito de tul vamos a tomar un trocito por ejemplo así esto ya a ojo cada una lo que lo que más os guste y vamos a hacerle como una especie de pliegue veréis tomaremos un trocito de hilo y vamos a hacer pues como un fruncido aquí en el centro mirad ya os digo que es simplemente para para que tengamos una base donde podamos pegar mucho mejor que en ese en ese metal veis cerramos aquí yo estoy voy a dar aquí un punto y cortaré veis así como queda lo vamos a pegar aquí primero vamos a buscar yo creo que esta es la posición vamos a tomar mirad de cola de ratón vamos a coger un trocito y vamos a montar este pequeño detalle mirad aquí sobre el tul le vamos a poner este trocito esto lo voy a quitar porque le va a tapar mucho la espaldita mirad lo voy a coger así lo voy a cortar de esta forma veis como si fuese una flor grande ahora lo voy a pegar aquí pero antes voy a pegar este me apetece poner este antes mirad vamos a cogernos más o menos una altura así y aquí lo vamos a pegar aplicamos silicona y esperamos a que coja un poquito de cuerpo ahora cogemos el trocito de tul y vamos a poner otro poquito aquí de silicona y ponemos el tul para que tape este este pequeño detalle que le hemos puesto ahí detrás y ahora vamos a tomar un trocito de plumas de avestruz que son fijaos parece que tienen vida propia son una preciosidad y lo vamos a colocar aquí mirad yo creo que con un trocito así estas tiras no son nada baratas pero las venden por lo menos en la mercería donde yo voy las venden de poquito en poquito trocito precisamente por el precio que tienen pero cualquier otra cosita que tengáis a mano también os sirve mirad ahora yo voy a poner aquí estas plumillas y esto lo voy a cortar un poco más así más pequeñita ahora voy a poner aquí estas plumas fijaos es que son súper chulas aquí tengo un pequeño doblez que lo voy a quitar voy a poner aquí voy a poner un poquito de silicona y lo voy a pegar tal cual así voy a poner un poquito de silicona y lo voy a pegar tal cual así aquí delante voy a quitarle todo este pegotillo que es el tallo y queda muy muy tieso y aquí lo voy a dejar así y esto es lo que va a ir en la parte de atrás del vestido queda muy bonito es un detalle súper súper chulo vamos a esperar a ver si si queda bien puestecito mirad ahora yo se lo coloqué de esta forma tal y como está el lazo lo metí por el medio de la lazada y se lo dejé así no me digáis que no es una verdadera pasada súper bonito se hace en un momento y queda súper súper chulo si no queréis que se os vea la parte de la pinza podéis ponerle más florecitas que se la vamos a poner y así ya lo hacemos todo más bonito mirad ponemos aquí una de esta forma apretamos para que se coja bien el tul que va por aquí detrás y aquí vamos a hacer igual vamos a tomar un par de estas que son un poquito más pequeñas y vamos a coger otra grande vamos a ponerle flores vamos a tomar esta grandota yo digo que esto va a gusto vuestro lo que os guste las cantidades y los tamaños los colores yo solamente os doy la idea veis esta la vamos a colocar aquí y ahora vamos a poner la pequeña y ya dejamos tapada la parte de la pinza es un detalle súper súper bonito mirad a mí me gusta un montón veis y ahora se lo ponemos justo aquí por donde va la lazada como nos permite abrir y cerrar por eso me gustaba la pinza veis y así nos queda una verdadera pasada bien pues hecho ya la parte de atrás del lazo vamos a ponerle la parte del pelito y una pulsera mirad yo para la pulsera había decidido ponerle esto son unas tiras de perlitas que venden con o sin brillo mirad esta es súper bonita le vamos a poner una con brillito aquí y lo vamos a coger a unir con un hilo tal cual voy a buscar un trocito de hilo blanco y ya veréis que en un momento tenemos hecha la pulsera tomamos la medida de la muñeca por ejemplo así cortamos estas tiras se pueden cortar sin miedo porque no se caen las perlitas van bien enganchadas veis aquí yo le voy a hacer un nudo de esta forma y le voy a dejar colgada colgando un trocito si no queréis que cuelgue voy a cogerlo así que lo voy a hacer más fácil si no queréis que cuelgue pues la podéis coser una parte a la otra a ver si lo consigo coger bien mirad vamos a hacerlo bien cogemos por la parte de abajo unimos aquí en la parte de arriba y ahora yo me cojo esta parte y esta parte y aquí doy un nudo la primera parte es la más complicada porque es la que no tiene ningún ninguna sujeción pero la hacemos rápidamente cositas pequeñas complicación de trabajo pero merece la pena mirad la podemos poner así porque ya os digo que no se va a notar nada ahora pasamos por aquí y pasamos por la de abajo en medio de los de los hilillos que llevan veis y ahora cruzamos a la parte de arriba y la dejamos suelta no la cosemos a la muñeca veis así de esta forma y ahora ya venimos aquí abajo y aquí anudamos estos hilos ahora los cortamos ningún problema me vengo por aquí enhebro mi aguja y vuelvo para atrás mirad entro por aquí salgo por aquí y ya estoy en el principio de los hilos veis ahora aquí hago un nudo y ya tendría mi pulsera veis súper fácil bonita y además que queda muy muy bonita resultona súper bonita mirad muy fina vamos a ponerle yo había pensado ponerle una cruz un crucifijo pero ya se lo hice a la otra muñequita voy a ver qué es lo que tengo por aquí para ponerle algo distinto mirad el otro día estuve en un bazar y encontré estos avalorios de j y e son unas cruces de madera y también tengo este angelito que me encanta entonces no sé cuál de ellas le voy a poner porque la verdad es que el ángel es una monada es súper bonito y el crucifijo probablemente ya sea un poco empalagoso tanto rosa veis a mí me gusta más este lo encuentro más bonito me gusta mucho más vamos a ponerle una cadena vamos a coger una argolla pequeñita a ver si tengo aquí esta es muy grande y vamos a coger esta cadena voy a coger una argolla más pequeñita esta cadena le va perfecta mirad le vamos a poner esta chiquitita esta le va mucho mejor por lo tanto vamos a coger un alicate y vamos a tomar la medida voy a quitar la pistola vamos a tomar la medida de la cadena mirad la traemos por aquí detrás y yo creo que un tamaño así ideal rompemos uno de los eslabones se abren muy fácil veis de esta forma y aquí vamos a meter nuestra arandela vamos a cerrar aquí que no se me abra mirad vamos a coger la arandela la vamos a abrir un poquito vamos a meter una parte de la cadena la vamos a pasar por detrás y aquí en este lado vamos a meter nuestro angelito y la otra parte de la cadena cerramos y listo ya tenemos el angelito colgando del cuello de nuestra pequeña solamente nos falta ponerle las florecillas en el pelo mirad voy a recoger todo esto enseguida vuelvo me agobio cuando hay tantas cosas por en medio mirad yo la voy a peinar ya os dije que no le voy a poner pegamento en el pelo le voy a dar unas puntadas a las florecillas y ya está o igual igual no le doy ni puntadas igual sabéis que las voy a clavar porque van a quedar muy bonitas mirad voy a coger de estas pequeñitas y voy a cogerme las rosas vienen con unos enganches que me facilitan mucho el trabajo vosotras podéis pegarlas con silicona si queréis mirad si las ponéis así en doble y le dais un par de vueltas conseguís hacerlas rígidas más duras y estas las podéis clavar por donde más os apetezcan mirad podemos mezclar grandes y pequeñas y diferentes colores yo voy a seguir la gama de colores del rosita y no voy a cambiar mirad me cojo esta grandota y se la voy a poner aquí veis vais levantando el pelito y le vais clavando las florecillas vamos a coger alguna blanca también grandes y pequeñas mezcladas porque el blanco también le da bastante luz veis y ya vosotras le vais haciendo la composición que os guste si queréis más cantidad de florecillas y si queréis menos porque queda muy bonita cuando se le ve la flor entre el pelillo a mí por lo menos me gusta un montón y ya salimos de la clásica diadema y de la clásica coronita que son muy bonitas y que si las hacéis me gustará verlas pero yo creo que también es bueno hacer cosas diferentes mirad aquí le voy a poner una grande blanca me apetece le voy a quitar esta le voy a poner una blanca ya os digo que es cuestión de gusto y de cada una le pone lo que le gusta a todas es muy difícil saber que nos gusta mirad qué bonita que queda es una preciosidad pues ya os digo le voy a poner un par de florecillas y poco más no la voy a cargar mucho porque la encuentro muy dulce así muy muy bonita y no voy a ponerle mucha más florecilla voy a poner esta por aquí detrás una rosa esta aquí tengo dos blancas y le voy a poner una rosita así así veis y yo creo que así no hace falta nada más queda súper graciosa bueno sí le vamos a poner unos pendientes las nenas suelen llevar pendientes el día de la comunión y dulce también los va a llevar y se los voy a poner blancos mirad son unos alfileres si es para nena no los pongáis por favor pero si es solamente para hacerle fotos mirad quedan súper graciosos y aquí otro solo para la foto no me gustan me gustan los redonditos voy a ver si tengo redonditos prefiero estos que son más pequeñitos y le quedará más simpático mirad vamos a quitar este vamos a poner el blanco este sí me gusta y quitamos este y ponemos el blanco y así ya lo tendremos preparada para que vaya súper guapa este día tan bonito que a ellas tanto les gusta vamos a presentar a nuestra pequeña dulce de comunión y y y y y y y